Saludos amigos, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros a través de esta plataforma digital del Grupo Montecristal y también a través del canal 34 Morro TV. Primero, debemos agradecerle a Papá Dios que nos ha permitido y nos ha dado la fuerza y la voluntad para trasladarnos hacia la provincia de Dajabón para compartir conocimiento con una reconocida comunicadora periodista de acá de la República Dominicana, como dije, fuera de cámara, que tiene un background increíble de la cantidad de cursos que ha realizado, preparación académica. Está con nosotros Cristal Acevedo. Cristal, bienvenida. Muchas gracias, hola, un placer. Ahora sí, cuéntame cómo te has sentido por acá. Muy bien, me encanta Dajabón. ¿Te encanta? Sí. Ok. Cristal, vamos para allá avanzando porque sabemos que tienes el tiempo encima y tienes que trasladarte hacia la ciudad de Santo Domingo. Hablar un poquito sobre el curso taller que estuviste impartiendo a comunicadores de la provincia de Montecristi y Dajabón. Mira, el curso taller es el resultado de una jornada de capacitaciones intensa que hemos realizado desde el Observatorio de Medios Digitales, con las que buscamos formar académicamente a los periodistas, locutores y dueños de medios digitales, también a los comunicadores, en todo lo que tiene que ver con el uso de las plataformas tecnológicas y el aprovechamiento de Internet en el ejercicio profesional. Ok. ¿En qué consiste el Conservatorio, verdad? Observatorio. Observatorio Nacional. ¿En qué consiste? El Observatorio de Medios Digitales es una organización sin fines de lucro que fundé el 15 de enero del año 2015, que tiene como propósito capacitar a las personas, a los periodistas, comunicadores, también a la ciudadanía en general, acerca del uso productivo que podemos hacer de Internet y de las redes sociales, las cuales nosotros definimos como un instrumento que puede generar una transformación social en la República Dominicana. Todo en la vida tiene un porqué. Sí, claro. ¿Qué te motivó a ti a eso? Mira, es que siempre que estoy vinculada a algún sector me gusta aportar de alguna manera y yo estudié periodismo, entonces no podía quedarme como de brazos cruzados mientras seguía consumiendo contenido malo, contenido basura en Internet. Entonces, creé el Observatorio justamente para accionar en ese sentido y generar contenidos más propios, contenidos más depurados y que los periodistas entendamos que todo lo que estamos publicando en Internet puede afectar de una manera negativa o positiva a cualquier persona. Y lo importante es que lo afecte de una manera positiva. Al inicio del curso de ayer que tú acabas de impartir, hablaste de datos estadísticos sobre la cantidad de usuarios o consumidores de la plataforma digital en la República Dominicana. ¿Vamos a compartir más o menos esos datos, puede? Mira, en la República Dominicana, aunque parecería todo lo contrario porque nos quejamos mucho y hablamos mucho de las deficientes políticas públicas que tenemos y de otros aspectos que cuestionamos de manera sistemática, la República Dominicana es uno de los países de América Latina con mayor conectividad a Internet. Actualmente, el nivel de conectividad de República Dominicana es de más de un 60-70%. Y si revisamos el último estudio del Indotel, publicado en marzo del 2020, nos vamos a dar cuenta que solo en la República Dominicana hay más de 8 millones de cuentas activas de Internet. Si tú haces un cálculo matemático simple, eso podría decirte que casi el 80% de la población tiene acceso a Internet. Esos datos llevan una balanza de personas, o sea, ¿quiénes consumen más, los hombres o las mujeres? De acuerdo al último estudio de HotSuite que fue publicado en enero de este año, está igual, o sea, un 50% hombre es un 50% mujer. No hay una diferenciación dramática en lo que tiene que ver con ese porcentaje. Sí hay una diferenciación en lo que tiene que ver con las edades en que la gente se conecta a Internet. Está demostrado estadísticamente que la gente que tiene mayor o que hace mayor uso de Internet, no solo en la República Dominicana, yo diría que muchísimas partes del mundo son los jóvenes entre 24 y 35 años. Y es simple, son personas que están en una edad productiva, en una edad activa socialmente, y sobre todo personas que tienen acceso a la tecnología, son millennials y que les gusta la tecnología. Mira, este curso que tú acabas de impartir lleva por nombre periodismo digital. Hay algunos términos que nos gustaría que compartiera con nosotros, por ejemplo, el tema o el término publicity, creo que es así. Publicity. 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 ¿En qué consiste eso? Mira, el publicity es, digamos, una estrategia de posicionamiento de contenido donde las marcas pautan contenidos que son editoriales dentro de los medios de comunicación pasando estos contenidos para el usuario como un contenido noticioso o como un contenido de posicionamiento sin verse como un contenido de publicidad. Es una herramienta que se utiliza mucho en las relaciones públicas, pero que desde las relaciones públicas es correcto, mientras que desde el escritorio del periodista podría ser un poco cuestionable, porque al final estás pasando una publicidad como si fuera una información. Mira, es propicia la ocasión para dar a conocer también si existe alguna diferencia entre los medios digitales. ¿Hay una especie de clasificación entre los medios digitales? Sí, claro. Todos conocemos que hay diferentes plataformas. Mucha gente piensa que, por ejemplo, la página web de X periódico impreso es un periódico nativo digital y no es así. Si tienes un periódico impreso y sacas un digital de ese impreso para poner los contenidos del impreso en línea, es una versión digital de ese impreso. Ahora, es diferente a cuando tú generas un periódico digital desde cero en Internet. Entonces, dentro de la clasificación que hacemos de los medios digitales, es un nativo digital, porque nació en Internet. Ok. Yo tomé por acá algunos apuntes también para definir esos términos. La multimedialidad. Es una de las características principales del periodismo digital. Y lo que nos dice es que Internet te da la oportunidad de combinar diferentes plataformas o diferentes formatos para la presentación del contenido. En un canal de televisión, por ejemplo, tú editas un video, le pones una voz en off, le pones quizás una foto, un video o una noticia, y esas son las características de ese medio. En el caso de Internet, te permite un sinnúmero de posibilidades que no te permiten otros medios de comunicación. Y es justamente esto lo que hace rico el periodismo digital. Desde tu punto de vista, Cristal, ¿cuál sería el objetivo de los medios digitales? Informar. Informar. Informar y sobre todo informar de una manera oportuna y sobre todo de una manera rápida. Recuérdate que lo que pasaba hoy, nos enterábamos mañana por el periódico impreso. Actualmente no es así. Sí. Incluso lo que está pasando ahora mismo, podemos verlo ahora mismo si se hace una transmisión en vivo. Entonces el periodismo digital lo que viene a aportar al proceso de comunicación es romper ese tiempo que había antes entre lo que se producía y cuando yo recibía lo que se producía. Actualmente yo puedo recibir la información en el momento en que se está produciendo la noticia. Ok. Ya en la parte final, porque sabemos que también debe almorzar, ¿alguna recomendación a comunicadores, periodistas de la República Dominicana en cuanto a la parte digital? Sí, claro. Valorar siempre el contenido. Nada puede estar por encima de que un contenido tenga valor. Ni siquiera las pautas publicitarias. Y como yo comentaba durante nuestro encuentro, la publicidad es un aspecto de los medios de comunicación que tiene que ver con el origen de mi negocio, con la naturaleza de mi negocio, con el modelo de negocio que permiten los medios. Ahora, la verdad nunca puede estar dentro de ese negocio. Nunca. Porque en el momento en que la verdad es parte del negocio de los medios, deja de ser importante, deja de ser la verdad para convertirse en una información pagada que al final quizás no es de uso colectivo, pero que sí puede afectar a la colectividad. Qué bien. Gracias, Cristal. A ustedes. A ustedes, amigos, que nos ven a través del Canal 34, muchísimas gracias. A través de la plataforma digital de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. También recuerden compartir este contenido y seamos portavoces de una comunicación limpia a través de los medios digitales. Dios le bendiga, será pues hasta la próxima y recuerden suscribirse también. Bye, bye.